a la cama que se diga ahi esta ahi chicos es que son un muro ya tal vez lo que voy a hacer es jugar a un tupe pero como muchas personas no son un muro ehh no que nada, saca esta espadita si son 30 osea, bueno si, 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 si tengo ah, mejor que esta, bueno si, no se muestra me voy a poner asi me voy a guardar este es de saqueo pero parece que le saqueo vamos vamos molicones voy a grabar como saben no se experto experto en el juego vamos 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 voy a grabar vamos vamo voy a atrapar vamo 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 con estos con estos vengan mamitas, vengan estoy bajando i nunca a dormir a dormir y bueno si, por fin un malicón seguido no me lo comí se me ha ido con el señor chan va a dormir creo que no es como de chan estaba pegando con el mensaje y luego de chan la guarda por su lado me lo estaba tirando con el arco y el pelotudo se cayó y lo quedé matando no te voy a ayudar ahora y acá no puedo devolver las cosas maricón en comparación de este soy un propio golpeando en comparación de este aquí y aquí no me置í ¡Vamos a seguir! ¡Qué maldicón! ¡Maldicón! Comprobado que sos un maldicón ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Eso es el respeto? ¿Eso es el respeto? ¿Sí? ¿Y la música? Por fin no me sigo. Bueno, pero no te doy. Un solito de ella. Un solito de ella. Un solito de ella. Es una vaina, bueno. No suelo pegar las mujeres, pero bueno. Esa es una excepción. ¿De dónde le culo la flecha? ¡Toma, lita, loca! ¡Pero qué maldicón! ¡Pero qué maldicón! ¡Pero qué maldicón! No, con el maricón. No me vamos a la muerte. Vale. Vale. Bueno. ¡ ¡Ah! ¡Túlveme lavar! Es un perdope, tanto el rúho. ¡Majó un rúho! ¡Cando! ¡Ganota los rúhos! ¡Cuál es el parque! ¿Qué va a morir? ¿Qué va a morir? ¿Qué va a morir? ¿Que cero? Miren, esperen que hay un paro Acá, hay que sacar, hay que sacar Alguien vamos para arriba Mándame arriba, mandame arriba Mándame arriba No, bueno ¿Que caraja? ¡Que caraja por ti me bajaron! Paj Lo ponen todo Un chico tenso justo Dios mío, al chico ¡Suscríbete al canal!